El grupo Volkswagen instalará su planta de baterías en España, concretamente en Sagunto, con una capacidad máxima de 40 gigavatios hora y una plantilla de más de 3.000 personas e invertirá 7.000 millones de euros en su plan de electrificación. Este proyecto no solo es una recuperación para volver a donde estábamos, es una transformación de toda la industria, es la oportunidad más grande que hemos tenido en la historia de la automoción en España. Hay que salir a ganar. El presidente ha afirmado que esta inversión depende de la aprobación definitiva del PERTE del vehículo eléctrico y que la decisión de instalarse en Sagunto sea debido al estudio de más de 100 variables, como por ejemplo pueden ser la logística, la capacidad portuaria, el personal cualificado o la rapidez con la que se puede empezar a trabajar. Esta inversión incluirá 3.000 millones para la electrificación de las plantas de Martorell y Pamplona y para construir una cadena de valor en la producción de baterías.